2011, entonces llegamos a 11 años y aquí un poquito de números son 4.2 millones yo no entendí, aquí debe de haber un error porque debe ser las onzas de plata entonces aquí son 6 millones de onzas de plata al año y 35 35 mil onzas de oro al año, que es la producción ah perdón, está bien porque era acumulado hasta septiembre, discúlpame Roberto, está bien está bien, no leí completo eso pasa muy importante también, la empresa cuando inició tenía legalmente más de 100 mil hectáreas de concesiones totalmente legalizadas pagadas al día a la dirección general de minas y hoy después de un estudio minucioso la empresa fue reduciendo esta esta participación y hoy tenemos 47 mil 800 hectáreas de concesiones legales al día pagadas importante y ¡Gracias!